Hola, hola, ¿qué tal? Este es su amigo Lezar Valet y les doy la más cordial bienvenida ¿Por qué más no me sale la bandera de México? Y les doy la más cordial bienvenida a esta nueva edición de Let's Play Urban Rivals O debería decir, les doy la más cordial bienvenida a esta nueva edición de Vamos a Jugar Rivales Urbanos Urban Rivals El día de hoy, lo pueden adivinar por mi sombrero mexicano Yo puedo usar esto y este bigote porque soy mexicano de corazón y supongo que de origen biológico y social Vamos a jugar el día de hoy con los Huracán En efecto, no encontré un filtro de máscara de luchador así que, ey Los Huracán, luchadores, México, sombrero, charro El día, parece que hice el dedo pero no, es el índice ¿Por qué sale la bandera de México en mi mano? Viva México El día de hoy vamos a jugar con los Huracán Y vamos a hacer algo diferente el día de hoy porque Las cartas que obtuvieron los Huracán este año Salvo una, bueno son tres cartas Huracán Salvo una está maniadas en EFC Así que, ey Más cartas para torneo diario Como seguramente ya se cansaron de verme jugar una hora completa de torneo diario Y seguramente no, nadie, ninguno de ustedes en su sano juicio Se ha aventado la hora completa del torneo diario Vamos a jugar el día de hoy solamente 20 minutos de este torneo Para probar las cuatro nuevas cartas Y una vez más, no aparecen Eh, la que se apareció es Kuzum La Oculus que voy a utilizar el día de hoy en compañía de los Huracán Una 7-2 de dos estrellas con menos 8 de ataque de la altura mínimo 3 Estas son las Oculus que sí me gustan De 2 y de 3 estrellas Que apoyan un poco a Eh... Vamos jugando con Tengu Eh, que apoyan A, eh... Wow, se volvió la barda con las pills Ah, no bro droid Nunca, nunca he usado Pero, hey, ya ven Ah... Seis Seis por cinco, treinta y ocho Y va Kuzum Por si quiere hacerme dos hits que yo con esa Berserker Girl Propresiva Creo que se lo cubrí, pero Pues quién sabe Ese no bro droid, nunca se ve, pero Cuando se ve Realmente se ve Y Kuzum, bueno Kuzum Una bonita dos estrellas Con una habilidad Que va muy bien Con Eh... Oh, se lo tapé bien Perfecto Por un momento dije Oh... Catorce Digamos que tiene seis Le copiamos el Eh... Bonus Y además tenemos nuestro propio bonus Vamos jugando con el factor Y hacemos un bonito Kyo Eh... Me gustan las Oculus De dos estrellas De tres estrellas Que se acoplan Al clan Al que Al que estén adscritos Y... Eh... Digamos que al menos en EFC Aumenten Las posibilidades De ganar En Monoclan Eso no tiene que ver Con la cantidad de estrellas Pero a lo que me refiero Es que No me gusta basar Toda mi estrategia En unas cinco estrellas Oculus Como Kaiserin Y ese tipo de cartas Stalt Dark Stalt Que son muy fuertes Obviamente Pero prefiero mis Oculus De dos estrellas Prefiero mis Oculus Como prefiero mis frijoles Pequeñitos Eh... Dos y tres estrellas Me parecen ideales Siempre busco Colocar Oculus De dos o tres estrellas Máximo Eh... Una vez más No salen las Ninguna de las tres cortas Eh... Vamos a empezar Con un Pequeño Bluff No Vamos con 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 Tengu Eh... Eh... Vamos con un pequeño Bluff De Cossum Eh... Voy a meterme A Ratigan Maiz Obviamente Por eso no Pensé Vencerla Tiene diez de Poder Así que Entrale Como quieras Tres daños Recupera un Peel Ahora creo que Voy a meterme A Adam Quartz Eh... Siete Cuarenta y dos Más trece Cuarenta y cinco Cuarenta y tres Cuarenta y tres Nah Bluff Jeje Ok 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 se Bluff Voy a saltarle Wonder Lana Collector Full Porque creo que Él va a hacer Exactamente lo mismo Aunque igual me reduce Conductor Web Mmm... No pensé No va a reducir con Doctor Web Eh... Ya que... Wonderlana Pasa sobre su Reductor Pero hey Vamos a ver Qué hondo con esto Seguramente va a ser Opils Ok Va a dejarme en dos Dos de vida Así que bueno Ahí está eso Adelantémonos un poco Este año Los Huracán Obtuvieron tres cartas Nuevas Eh... La primera de ellas Fue el Gunch El Gunch Una cuatro estrellas Seis seis Me parece Seis seis De cuatro estrellas Con respuesta A anular bonificación Al adversario Muy poco poder Y una habilidad Condicionada Eso es lo que Los jugadores Huracán se quejan Porque condicionan Tanto las cartas Huracán Hey ¿Has visto el Geist? Eh... La segunda carta Fue el Arco Iris Una seis Cuatro Me parece De tres estrellas Con Equalizer Ataque más cuatro Ataque menos cuatro No Ataque más cuatro Eh... Buena carta Digamos Para Eh... Para Huracán Obviamente baneada En EFC Eh... Se puede ver mucho En torneos Type 2 Sobre todo Podemos haber estado jugando Un torneo Type 2 Pero prefiero el Type 1 Porque... Pues la hora Lo dicta Eh... Eh... Ahí está El Arco Iris En esta ocasión Mmm... Vamos jugando Precisamente Con el Arco Iris Ah... Ok Se rindió Alex Femme Ah... Ay... Me olía un Tremor Pero bueno Y la última carta Que recibe Huracán Este año No sé si obtenga Otra más Al final de este año Pero yo creo que no Es el Espectro No el Espectro Solamente Espectro Una 8-7 Con menos tres De poder y daños Necesario Mínimo seis Mismo caso Que con Z Ya lo verán después Eh... Z de los Junks Una carta Con buenos stats Y una reducción De poder y daños Pero con mínimo Demasiado alto Eh... Mínimo seis No está hecho Para... Para... EFC En mi opinión Eh... O... Incluso para torneos Pero... Más para Type 3 Ok Una vez más Vamos a intentarlo Con... Eh... El Arco Iris Eh... Aumenta Cuatro ataques Por cada una de las tres Del oponente Más su bonificación Estamos hablando De un más veinticuatro De ataque Contra una tres estrellas Más las pills Que hayamos utilizado Entonces Bastante buena carta Del Arco Iris Para torneos Baneada en EFC Por obvias razones Una carta demasiado fuerte O demasiado fácil De que gane partidas A pocas pills O rondas A pocas pills Eh... También tenemos al Gunsch Aquí está precisamente el Gunsch Una... En efecto seis Seis Con respuesta Anular bonificación Al adversario Eh... No me gustan Ese tipo de cartas De cuatro estrellas Con stats Muy bajos Pero... Con anulares Y demás Pero hey ¿Has visto al Geist? Ahí va Anachrome Copiándome La bonificación Eh... Se le va demasiado De las pills Pero bueno Vamos a ver qué tal Eh... Tiene un menos 8 ataque En la habilidad Vamos con el Gunsch Creo que Creo que va a 0 pills Ouch No iba a 0 pills 5 por 4 20 28 6 por 5 Por 520 Por 630 Ok Más la bonificación De más 6 de ataque Ahí va Eh... Dobs Vamos a jugar Solamente 20 minutos De torneo La decisión ejecutiva Es porque Ya han jugado Demasiados torneos En este especial De fin de año Y... Y no creo que quieran Ven a jugar torneos Una y otra vez Ya habrá tiempo Para jugar Eh... Survivor Type 3 Ya habrá tiempo Para jugar Más EFC Y torneo No hay tiempo Para jugar tantos torneos Imagínense que jugara Un torneo diario Un torneo de cada clan Serían 31 horas 31 horas De gameplay De Urban Rivals Al mes Demasiado Y... Mis nervios Y mi vesícula No lo soportarían Enfermo de la vesícula Eso no es acento mexicano Estereotipo Enfermo de la vesícula No me sale En fin No me sale el efecto El acento mexicano Siendo mexicana Ok Vamos a empezar Con el mariachi Vamos protegiendo Nuestra bonificación Y... Bueno Intentando robarle Uff Ahí va Ah mira El coco Rayos Tiene más 12 de ataque Tiene más 12 de ataque Nunca capto los blobs Ok Ok Ah... Ah... Ese Jigyu Nos puede hacer Añicos Así que Doy por perdida Esta partida Un Jigyu full Nos gana Wonderlana Incluso si fuera full Le metí un pill Por si acaso Pero pues no Jigyu Con su más 15 de ataque Bueno menos 15 de ataque Nos deja Pésimos Gracias por terminar rápido Gen... 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 Gen titeloma Y ya lo que sigue No vamos a jugar el torneo completo Pero aún así voy a... Voy a revisar mi... Eh... Deck Y a estas cartas Pero como siempre les digo Eh... No juego Huracán Y... Jejeje Y esta especial de sembrino Es para jugar con los clanes Con los que no pudimos Tener la oportunidad De jugar durante el año Y comentar sus cartas En este año Huracán Sufrió el síndrome Geist Cartas Condicionadas O Con stats Eh... Muy bajos Acepto el espectro Pero O baneadas en EFC Vamos precisamente Contra el Geist Voy a abrir con Eh... Voy a abrir con el Mariachi Pero lo voy a hacer en Bluff Eh... Porque bien puede Aventarme a Stalfaust Doctor Saw Eh... Es raro ver a Doctor Saw Ahí va Stalfaust Le invierte Pills va a recuperar 3 Después de todo Me quita el bonus Eh... Un poco del bonus Huracán Por 636 Para nuestro bonus Ahí está Muy obvio Ese... Ese... Sale con Kuzum ¿Por qué? Porque quiero ganar más rondas Eso me da puntos En torneo Obviamente Ah... Vamos Aventa a tu Doctor Saw Vamos Dirty Soap No seas ardido Sabes que No te iba a hacer que yo Porque necesitaba Más puntos La única razón De haber aventado a Kuzum Me lo guarda Espectro Espectro Menos 3 de poder Poder de daños Adversario Mínimo 6 Es un mínimo demasiado alto Pero una reducción de poder de daños Demasiado alta también Eh... Menos 3 de poder La convierten en una Once virtual Una once virtual En Huracán Que tiene modificación de ataque Extremadamente fuerte Así que Baneada en IFC De su salida Es el efecto De las cartas Superpoderosas Que Van a estar baneadas Todo el tiempo Ah... Vamos a asustarlo Con Tengu Tengu Ganas de un bluff Así como Uy Tengu Me va a quitar el bonus Freaks Va a usar muchas pills Con Tengu Para vencer a nuestras cartas Así que Voy a usar a Hindelga O en lugar de Crazy Legs O no sé Voy a dejarlo pasar Con Lucy Seguramente Tengu Va a usar 8 pills Para vencer el bonus Freaks Y demás No sé Buenas cartas La verdad Un saludo a mi buen amigo Arkham Pero Que se queja mucho De que los Huracán Y demás Obtuvo buenas cartas El Gunch Es la peor de las 3 Pero aún así No es tan mala carta Una 6-6 Anular bonificación En respuesta Con modificador de ataque No está tan tan Pésima la carta Espectro Es una increíble carta Inútil en todos los modos Excepto Type 3 Así que bueno Ahí está Y torneos En lo que esté Desbaneada Y el arcoiris También Genial carta Para torneo Recibió cartas Para torneo Hey A veces A veces Tienen cartas Para torneo A veces Tienen cartas Para EFC A veces Se gana A veces Se pierde Bien Lo siguiente Lo siguiente Que voy a hacer Es Aventarle A El Gunch Ahí está 6 daños directos No voy a arriesgarme Me voy a Aventarle Un espectro Full Fury Espectro Patronum Me va a quitar Dos de poder Pero yo también A él le voy a quitar Dos de poder Tengo la bonificación Huracán Y tengo que hacerla ahorita Porque Podría hacerme Que yo Con Hindelga Fury Así que mejor Ahí va Espectro No puedo irme Con Wonderlana Me haría Fury Con Hindelga No voy a arriesgarme Así que Dos cartas De 6 de poder Se enfrentan Y creo que Tenemos la misma La misma cantidad De pills Pero yo tengo Mi bonificación Huracán Así que ahí va Ok Lo deja pasar Y Andando Seguramente Para reducirlo En caso que no hubiera Metido el Fury Si lo metí Así que Hey Es Lo que es Ni más Ni menos Y bueno Malas cartas De obtuvo Huracán Obtuvo Buenísimas Cartas Vamos a Decirlo así Obtuvo Muy muy buenas Cartas Vamos bloqueando Con el arco iris Por cierto Obtuvo muy buenas Cartas Lástima que están Restringidas Como sucedió En muchos clanes No vamos a Ser ingenuos Y decir que no Hubo clanes Especializados Este año Para type 3 Hubo clanes Para torneos Hubo uno que otro Para EFC Creo que en este año EFC le sufrió bastante Estarán para uno que otro clan Paradox Cuando lleguemos a Paradox Hablaremos de las cartas Que obtuvo Paradox Como su inicio Básicamente Es su segundo año Entonces recibió muchas cartas Y hablaremos Para qué modos de juego Y en este caso Bueno Huracán Obtuvo Para torneos Creo que Tanto el arco iris Como espectro Es para torneo Tal es espectro Para type 3 Ahí va Chuck Snow Le metí Bluff Obviamente no me interesa Proteger mi bonus Huracán Sino que El gaste Pills En esta ocasión Al menos Tiene su intercambio De poder De Calamity No tiene No tiene forma De hacerme que yo Así que puedo Aventarle a Custom Sin Pills También Y banquear Con los 10 daños Que me da el Mariachi Y Wonder Lana Collector Tengo Calamity Si aviéntame A Calamity No hay problema De hecho Me gustaría Que aviéntrase A Calamity No Ahí va Haven Pues ahí va Custom Fácil Vamos viendo Ahora Entra primero El Mariachi 7 por 6 42 Y 4 Por 10 40 El Mariachi Cuando va a empezar Calamity No lo sé Vamos General General Motors Calcule Wonderlana Contra Calamity Pero Esperaba DC Vulture Contra el Mariachi Esperaba Que se guardara Calamity Contra Wonderlana Oh Ok Ok La vetó Sin Pills Extraño Muy muy Extraño Voy a entrar Wonderlana Full No me interesa Saber si la puedo Hacer que yo O no Solamente terminar Con esto Lo antes posible Un daño Un daño Un daño y menos Los tres Perfecto Wonderlana Una excelente Carta Huracán De las primeras Que salieron Vamos Quería mi pack De la misión Huracán Y al menos Y al menos Y completaremos Las misiones Huracán Vamos contra Paradox Precisamente Ahí está Narke La nueva Carta Paradox Que en esta ocasión Es para Torneo Obviamente Será baneada En torneo Próximamente Pero una Es un enigma Básicamente Un enigma Que anula Bonificación En lugar de Habilidad Mismos stats Anula Bonificación Y vean nomás Que paquetote De carta Nos dieron Una 9-6 Con Anula Bonificación Pero bueno Vamos a ver Que empiece A ver Que hace El bueno De Hovlu Siempre Abren Con Leon Aparte Voy a quitar La bonificación Con el Gunch No les molesta Tenemos 6 daños Directos Metiendo A Tengu Para quitarle Básicamente La simetría A ese Narke Y ponerlo A pensar De si voy Full Fury Con Tengu Un Tengu Full Fury Podría Podría En teoría O en la práctica También Darnos el K.O. Sospechará Que lo Hicimos Debíamos Haberlo Hecho Porque ahora Tiene pase Libre Con ese Narke Para Aniquilarnos Tiene 90 90 De ataque Y nos Anula La bonificación Encima De todo Con la Bonificación Casi Le ganábamos Bueno Se entiende Traemos También Nuestros A Spectro No voy a Decir Que Que Injusticia Que Él Traiga Una 96 Anula Bonificación Nuestro Espectro Es una 8 7 Menos 3 De poder Y daños A una Sin Arke Perfecta Carta Digamos La carta Perfecta Para Torneo Para Type 3 Habría Que Pensarlo Más Voy a Empezar Voy a Empezar Voy a Empezar Blofeando Con El Arcoiris Voy a Blofear Al 100% Con El Arcoiris Lo Más Peor Es que Me Mente A Marcus Y Marcus Con Su 8 De Poder No Vamos A hacer Ni Un Rasguño Nos Anula La Habilidad Y Aparte Nos Copia La Bonificación Es una Esa Esa Doble Anular Para Huracán Ahí Va Delija Collector Me Quita Dos De Poder Y A El También Bueno Un Daño Un Daño Menos Que El Que Nos Habría Hecho Marcus Lo Acepto De Buena De Buena Gana El Siguiente Va a Ser Tengu No Voy a Aventar Al Gunch Porque No Quiero Que Adquiera Más Pills Seis Daños Y Finalmente Le Reventamos Con El Espectro Patronum Ok Ok No tiene Reductores De Daños Y Ya Está Fue raro Ese Boomstock Sin Pills Si Hubiera Hecho No Pills Habría Ventado A Pulpel D No Supo Que Boomstock Boomstock Collector Era la opción La mejor opción Pero Hey Quien soy yo Para decirle A Optimus Prime Como jugar Sus cartas Ahí va Paul LD Siete Daños Y Ya está KO No me interesa Pero vamos a ver Nuestra posición En este torneo Estamos en lugar Número 3 Tercera posición Del torneo No está Nada mal Como ven Espectro Arcoiris En menor medida Al gunch Cartas hechas Para torneo Baneadas en EFC De sus salidas Lo cual Enoja mucho A los jugadores A todos los jugadores Yo no uso Huracán Pero me enoja Que hayan sacado Dos cartas Huracán Baneadas en EFC Baneadas en EFC Huerco Eso me dice Que van para Type 3 O para torneos Y obviamente Arcoiris No va para Type 3 Y Espectro Supongo que puede ir Para Type 3 Pero Los Los Dirigieron Los direccionaron Hacia Torneo Así que Ey Que puedo decirles Vamos con Tengu Tengo un Presentimiento Perfecto Voy con el Arcoiris Le va a costar Meter el Killshot De Pips Va a meterle Tendrá que meterle Como 40 De ataque A Pips Para meter Su Regeneración La regeneramiento Y se habrá quedado Con menos Pills Tengo el Mariachi Que copia la Bonificación Entonces estamos Al 2x2 Más mi Bonificación Eso protege Un poco Contra El bonus Huracán Ahí va Posh Quiere un Pill Más Ok Llévate tu Pill Más Voy a irme Full Mariachi Eso va a ser Más que suficiente Un clásico Ganarle a Dominion En las primeras Tres rondas No está Nada Nada mal Estamos en La segunda Posición Lástima que no vamos a jugar Todo el torneo Porque ya es tarde En la noche Quiero dormir un rato Pero aquí están Las tres cartas Perfecto Para cerrar Voy abriendo Con La buena Del arco iris Porque Tiene una carta Con decrecimiento Que es YOLO Y una carta Para abrir Que es Bertie Ambas de Cuatro estrellas Así que O sea Un veneno Un decrecimiento Para usarlos Al principio Vamos a ver Si se atreve A ganarle A A los Más 24 De ataque Que tiene El arco iris Si lo intenta Se va a recuperar Sus pills Obviamente Pero hey Las risas Nos faltaron No puede hacerme Que yo todavía Y Vamos a inventarle Un clásico Gunch Perfecto Y ahora Un Espectro Full Para el Que yo Sencillo Bertie Me deja En Cinco De poder Yo a él Lo dejo En seis Tengo La bonificación Y más Pills Que él Así que Perfecto Hey Gunch No No Subestimen Al Gunch No subestimen Al Gunch Unas seis Daños Que podría Entrar fácilmente Por su anular Bonificación No No está Nada mal Y puede hacer Dos hits Que yo Con casi Cualquier Carta Son seis Daños Después De todo Así que Me atreví a decir Que el Gunch También está Hecha Para torneo Posible En EFC Pero Con tanto Poder Que hay En EFC Y Pues Bajas Estrellas En torneo El Gunch Pierde potencial Pero Para torneo Creo que Huracán Está bien Posicionado Ya estaba Bien posicionado Junto con los Hive En la modificación De ataque Cualquier modificador De ataque Tiene Buena presencia En torneos Pero Hey Tuvieron Tres nuevas cartas Que ayudan Perfectamente Al Metajuego Huracán Recuerdo Cuando yo Yo era Chamaco Jugábamos Torneos Diarios Y solo Había Woopers Esos riquillos Ahí Huercos De la ciudad Había Puro Wooper De dos Estrellas Esto Vino Se vino Abajo Cuando salieron Los Raptors Obviamente Pero Los Huracán Han sabido Mantenerse Junto con Los Hive En los Torneos Diarios Mis vecinos Van a estar Así de Trato Que onda Ok Último combate Les parece Voy a abrir Con un Pequeño Bluff No veo Reductores A la vista Así que Voy a Iniciar Con un Bluff Pirengo De Wonderlana Y lo más seguro Es que me aviente A Anachrome Para hacerme Cuatro años Y después Gurumitik Full Y habremos Perdido Así que Ahí está Eso 5 por 8 40 Los dos Por el Bonus Y va Gurumitik Bluff Oh Dividió Un poco Vamos Blofeando Nosotros Mismos Con el Mariachi Nos va A ganar A fuerza De De Sus Modificadores De ataque Alex Bubu Va En tercera Posición Nos va A pelear Esa Segunda Posición Nos Saluda La habilidad Del Gunch Obviamente Entonces Nos Gana Por Dos De Ataque Pésimo Pésimo Combate Pero Hey Hey Este torneo Lo dejamos A la mitad Y vamos En el Lugar Número Dos Me dice Que Los Huracán Son Buenos Aquí Estamos Nos Ganó Alex Bubu Nos Bajó A la Tercera Posición Pero No Pasa Nada Nos Vemos El día De Mañana En Nuevo Episodio De Let's Play Roman Rivals Donde Jugaremos Con Los Jongo Así Es Un Clan Que Este año Obtuvo A diferencia De Otros Que Tuvieron Para Torneos Y Survivor Obtuvo Dos Cartas Únicamente Para EFC Ni Más Ni Menos Día De Mañana Sigan Comiendo Tacos Saludos A Todos Y Hasta La Próxima Yo puedo Decir Esto Porque Soy Mexicano Así Que Está Bien Que Lo Diga Adiós